Tenemos con nosotros al invitado del día, se trata del licenciado Jorge Peña, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Excepcional Duarte, quien viene a conversarnos acerca de los últimos toques de su candidatura, que ha sido hasta ahora, y eso esperamos que sea hasta el final, exitosa. Una coalición de voluntades. Sí, sí, hay mucha gente de diferentes latitudes, de diferentes lugares en esa plancha, que hace la diferencia con todos. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Un placer tenerte acá, amado. Buenos días, Jorge, y al equipo que le acompaña. Carolina, un placer a todo el equipo y a toda la teleaudiencia de ustedes. ¿Cómo ha ido el proceso de proyección de tu candidatura a dirigir los destinos del Colegio de Abogados en nuestra provincia? Una gran satisfacción, de verdad. Y eso nos introduce más en un gran compromiso con la clase jurídica de la provincia de Abogados. Nosotros, en el tránsito de este proceso de la campaña, hemos experimentado que gozamos de una empatía realmente, de una valoración y una apreciación, y que se nos ha dado la confianza y se nos está otorgando la facultad y el compromiso de asumir la próxima gestión del Colegio de Abogados. En la gran mayoría de los abogados de nuestra provincia está ya fijada la intención del voto, que efectivamente debe materializarse el próximo sábado. Las elecciones que son a partir de las 8 de la mañana en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde deben darse cita. Hay 2,300 abogados empadronados con derecho a ejercer el voto para escoger la Junta Directiva Nacional y el Tribunal Disciplinario, y la Junta Directiva de cada una de las seccionales del país, que se corresponde con cada una de las provincias del país. Y en ese orden hay alrededor de 90,000 abogados en todo el país que estará ejerciendo el derecho al voto. Nosotros hemos desarrollado una campaña en base a propuestas y los abogados han tenido la oportunidad de valorar nuestras propuestas, de apreciarlas, incluso una gran parte de ellos, porque así sometimos, porque esto no es un invento ni improvisación, nos han permitido enriquecer las propuestas con sugerencias, con ideas, con aportes. Y nos es de mucha satisfacción que en ellos se han involucrado varios del Ministerio Público, muchos de los jueces de la Judicatura de nuestra provincia, que se han identificado y han hecho sugerencias y aportes que hemos acogido en nuestra propuesta y que son parte de la misma para fines de la gestión que vamos a encabezar. Me satisfizo mucho verte exponer en tu última participación en el programa, cuando ya proyectabas este plan de ser la cabeza del colegio, sobre la seguridad social y los temas que son cruciales para verdaderamente este gremio tener una participación o recibir una ayuda del gremio, o más bien un derecho. Es que la seguridad social es una de las deudas que tiene el Estado Dominicano, no solo con los abogados, sino con todos los dominicanos que aún no se benefician del sistema. Porque la ley establece, la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que todos los dominicanos deben ser cubiertos, que todos deben estar protegidos. Y hay un renglón que es el régimen contributivo subsidiado que involucra a los trabajadores informales independientes, a los profesionales y técnicos independientes, y dentro de los profesionales independientes, a los abogados, que no se ha puesto en ejecución ese régimen contributivo subsidiado. Y los abogados tenemos que desarrollar un movimiento para forzar, para exigir y promover eso. Ha habido un tema que se ha proyectado en el tiempo, es el tema de la famosa seguridad social de los abogados. Eso siempre ha sido un gran problema, el tema de la salud y ese tipo de cosas. Hay posibilidad, es la pregunta que te hago, de que la seccional Duarte del Colegio de Abogados pueda hacer un, o pueda poner, regentear y poner en ejecución un sistema de seguridad social para los abogados, a nivel local solamente, sin contar con la de allá, porque el problema está en que la mayoría de los presidentes nacionales han sido asaltantes de camino. Han asaltado el Colegio de Abogados todo el tiempo. Tú no sabes lo que han hecho con los cuartos. Sí, nunca se ha hecho una autoría y han hecho que da más. Una cosa increíble, siendo los abogados creados exclusivamente para la litigación y el enfrentamiento, no se enfrentan con ese tipo de temas que les compete más que cualquier otro. Exacto. Yo cuestiono grandemente las gestiones del Colegio de Abogados, principalmente en el ámbito nacional, que han pretendido hacerle frente a muchísimas leyes que no se están cumpliendo o que se cumplen a medias. Sin embargo, la parte que nos atañe directamente a nosotros como gremialistas, como abogados, como trabajadores o profesionales independientes, eso ha dejado de lado. Nunca lo tocamos. Incluso veo que la plancha que compite con nosotros está asumiendo lo que es la propuesta nuestra. Sí, lo escuché ayer. Bueno, de hecho, veo que varias de las propuestas que ellos últimamente, porque no tenían, han estado tratando de plantear, han sido las que nosotros iniciamos. Pero tranquilo, que eso se planteó en el primer momento. Eso está bien. Entonces, la pregunta es importante porque aquí me acompaña una comitiva. Preséntanoslo, por favor. Una comitiva que es parte de la plancha que nosotros encabezamos, y esa comitiva está encabezada por el actual presidente del Colegio de Abogados en la seccional duarte, Ritalmi Rodríguez. Un paréntesis ahí, que era una de mis preguntas que venía más adelante. ¿Cómo has concitado tú la reunión de voluntades, incluyendo al actual presidente y dirección? Porque aquí está Laura también, que ha sido una luchadora de la actual gestión, que es la que va a suceder tú, tú le vas a suceder a ellos, es decir, le vas a sustituir. Pero pareciera que tú has logrado concitar una atención de todos los sectores. Incluyendo dirigentes o de las mismas cúpulas partidarias, que lamentablemente están involucrados en estos trotes de los gremios. Sí, eso es parte de la fortaleza de nuestra plancha. Ya nosotros hacíamos referencia en la participación anterior que nuestra plancha está integrada por una serie de profesionales, incluso de catedráticos universitarios que le dan peso específico a nuestra plancha, y con experiencia gremial y con muchos años, muchos años de ejercicio y una gran influencia en la sociedad franco-macorizana y duartiana, pero también en la clase jurídica. El caso propio de Amado José Rosa, que es parte de nuestra plancha. Y está el licenciado Miguel Medina, el licenciado Juan Antonio Sierra Diffo, la doctora Juana Gertrudis Mena Mena, que fue presidente del Colegio de Abogados. Nos apoya Alex Gavín, que fue presidente tres veces del Colegio de Abogados. Está también Renzo Jiménez, un prestante abogado que fue quien compitió con Ridalmi en las elecciones pasadas. José Octavio Andújar, catedrático universitario, y que compitió con Ridalmi en las antes pasadas. No, no, José Octavio Andújar. Joa. Ah, Joa. Para que la gente entienda. Exacto. Pero Manuel Ulises Varga es ex-decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nordestana y un prestante abogado y catedrático universitario, es parte de nuestra plancha. Y lo menciono a ellos porque son parte de los que le dan el mayor prestigio a nuestra plancha. Y una serie de abogados jóvenes con un potencial y un profesionalismo. Por ejemplo, el tesorero que va a nuestra plancha, que es el licenciado Julio Aquino, es un joven abogado con un temple, no está en esta comitiva. Continúa la presentación. Entonces, la comitiva que me acompaña en el día de hoy, que está José Manuel Figueroa, que es el encargado de asuntos internacionales y que es especialista en asuntos migratorios. Y ya refería al presidente actual del Colegio de Abogados, Ridalmi Rodríguez. ¿Al periodo hizo Ridal? Dos, casi tres, porque cuando tomó estaba la parte final de la gestión de Álex Gavín. Y Laura Rojas, que ya usted la presentaba, que es una colega gremialista que no hay que presentarla a los abogados de la provincia de Duarte. Jorge, escúchame que te interrumpa. Yo estoy viendo un rostro ahí. Joanny Paulino, me refiero, que te refiera a Joanny Paulino. Joanny Paulino es parte de nuestra plancha. Es el enlace con los medios de comunicación. Está calladita ahí. Está calladita. Enlace con los medios de comunicación de nuestra plancha. Déjeme decirle, los medios de comunicación están bien representados en la plancha de nosotros. Yo vine esperando a hacer un invitado. Porque Gergán la Antigua también es parte de nuestra plancha. José Rodríguez Heredia es uno de nuestros componentes en la plancha. Y tiene a cargo el enlace con la parte estudiantil para la ejecución del programa que tenemos de enseñar la constitución en los liceos y colegios a los estudiantes de último curso de la secundaria. Joanny Paulino, una comunicadora, maestra y abogada de mucho prestigio que se ha ido colocando e insertando en el ámbito profesional de los abogados. Y es parte de nuestra plancha. No lo digas así. ¿Cómo lo decimos? Lo mejor que hay en la comunicación periodística hasta ahora. Entonces retiro lo anterior con relación a lo de la comunicación. Hay que hacer lo mejor que hay en la comunicación actualmente en la... Así mismo, periodística. Bien. Y Isaac Salazar, un abogado joven con un prestigio y una incluso politólogo, politólogo, joven, claro, así con la barba que usted lo ve. Es un abogado todavía de pocos años de ejercicio, pero que se ha hecho sentir en la clase jurídica. Y es parte de nuestra plancha. Pues sería importante escuchar a alguno de ellos que quiera hacer alguna... Bueno, me gustaría escuchar la posición del actual presidente y que ha tomado la decisión. Quiero referir que dentro de los que mencioné y que no debí dejar de mencionar está la licenciada Soraya Burgos. Ah, también. Soraya Burgos es candidata en la plancha nacional que conjuntamente con Ridalmi Rodríguez y Laura Rojas, que también son candidatos a la plancha nacional, pretendemos que sean los enlaces que nos permitan a nosotros el verdadero apoyo desde la nacional. Y Soraya es también de la directora de campaña de este proceso. Vamos a escuchar a Ridalmi y luego, rapidito, para escuchar a alguno de los demás. Buenos días, Ridalmi. Un verdadero honor estar con ustedes aquí, mis colegas. Ridalmi, la verdad que es interesante lo que ha concitado Jorge para ser apoyado por ti como presidente actual y que viene de una corriente política distinta a la de Jorge y que ha sido la que ha mantenido por años la principalía o la posición de dirigir el colegio en la provincia. Y pareciera un cambio de dirección. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha percibido o cuál ha sido el porqué de la posición de apoyar a Jorge y demás? Para mí, como presidente saliente, es un honor, un orgullo poder entregarle la dirección del colegio de abogados a Jorge Peña. Como presidente, luego que yo tengo una gestión que ha desarrollado, una gestión excelente, mi preocupación era, ¿quién va a sustituirme? Porque el colegio de abogados se ha convertido en que las personas que van ahí es con un fin, pero un fin de beneficio personal. Jorge Peña, cuando estuvimos conversando, tiene innumerables propuestas. O sea, él es un gremialista y está comprometido con los abogados. Cuando vimos su proyecto, yo no, me identifiqué totalmente. Y logró unificar todas las corrientes políticas. Yo creo que esa es la palabra, ha logrado unificar. Sí, sí. Porque fíjate, yo he tenido inconvenientes con relación a desarrollar actividades porque se identifican, no, ese es del PLD. No puedo apoyarlo porque no es de mi partido. Y así, y viene conflicto. Pero él logró unificar, fíjate que la plancha tiene representación de todos los partidos. Es decir, que el colegio de abogados va a estar dirigido por una cabeza que tiene muchos proyectos y va a estar apoyado por todos los abogados. Porque lo que vamos a esperar es que el sábado los abogados refrendemos esta coalición. Sí, sí. Y más que tanto Soraya, Laura Roja y yo vamos a la plancha nacional con Diego García. Y evidentemente de que si Dios nos permite ganar, él va a tener todo el apoyo nuestro y va a ser la mejor gestión. Es decir, que Diego García y Jorge aquí. Y Jorge aquí. La plancha dos aquí y dos en la capital. Vamos a heredarme para escuchar a cada uno. Que Laura. Vamos. Buenos días, Laura. Buenos días. Muchas gracias a nuestro programa. Veo muchas caras que le tengo mucho aprecio, principalmente a mi querido maestro catedrático, Amado José Rosa. Querida, muchas gracias. Tíralo y a mí también. Tú y yo lo amigo de clase aparte, mi amor. Este sí es envidioso, ¿eh? Tú y yo somos bohemios de afición. Laura, háblanos de la boleta a nivel nacional y ustedes como participantes de esa plancha. Bueno, por primera vez la sección Arduarte tiene el privilegio de llevar tres personas a nivel nacional en la plancha. ¿Qué significa esto? Es un honor para la provincia, para la seccionar, porque eso significa que hemos venido realizando un trabajo de muchos años que hoy está siendo recompensado. Por eso nosotros nos enfocamos en que está bien, queremos que Jorge gane, pero si nosotros ganamos en la nacional, Jorge tiene un apoyo absoluto de nosotros allá en la nacional, porque todo el que nos conoce sabe que Rigdán y Soraya y yo somos tres guerreros gremialistas. No tres inventos, tres guerreros gremialistas. Vamos a continuar con... Pues, con el encargado enlace internacional, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué te motiva a ser parte de esta coalición y desde tu posición, cómo internacionalizar la gestión? Bueno, básicamente lo que más me impacta es que esta es una plancha que está compuesta por gente de diferentes instituciones, vamos a decirlo así. Corrientes. Y corrientes. A nivel internacional, nosotros desde ya empezamos a trabajar, porque ya empezamos a hacer contacto con los abogados que están en el extranjero. Entendemos nosotros, van a ser de gran impacto, porque aquí hay muchas cosas que están todavía en camino y que necesitan terminarse. Y eso no va a ser un asunto solamente de los abogados, eso va a ser un asunto de todos, porque todos nosotros tenemos un liderazgo aquí ya. Aquí hay muchos maestros que están aquí en la plancha, como yo por ejemplo, que tenemos muchas personas que están fuera, que están totalmente comprometidos con nosotros. En donde estemos nosotros, ahí están ellos. Y los enlaces internacionales en referencia a las educaciones que van a instituciones educativas que nos van a ayudar para poder desarrollar este proyecto, yo creo que va a ser muy importante. Muy bien. Bueno, entonces atrás tenemos al enlace o el responsable de una de mis inquietudes que le decía a Jorge cuando vino aquí, aparte de la ley de la seguridad social, le hablaba que yo siempre entendí que con el Ministerio de Educación había que establecer un plan en el que los abogados que nos dispusimos a estudiar y a prepararnos en la Constitución, como es el caso de quien es el enlace y el mismo Isaac, pudiéramos dar la Constitución en las escuelas. Y creo que el Ministerio que el Ministerio no ha visibilizado y quizás el colegio le ha faltado ese encuentro para asegurar que eso esté ahí. Pero yo quisiera que tú me hablaras desde tu posición y después le damos paso a que se va a encargar de eso. Sí, correcto. Dentro de nuestra propuesta está encaminar un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Educación e intergremial con la ADP a los fines de nosotros colaborar con el proceso formativo de los estudiantes para la construcción de ciudadanía consciente. Y desde ese punto de vista ningún ciudadano puede estar totalmente consciente de sus derechos si no los conoce. Los derechos fundamentales y los deberes del ciudadano están establecidos en la Constitución de la República. No hay que ser abogado para conocer esos derechos y para sentirse ciudadano, dominarlo y tener los mecanismos y las vías por donde ejercer. Se apenó mucho al presidente actual del Tribunal Constitucional que todavía educación debiendo tener en el currículum de enseñanza la constitución en las escuelas y no se está llevando a cabo. Nosotros queremos impulsar con ese acuerdo ser útiles colaboradores auxiliares del sistema educativo para ir específicamente con los estudiantes de último curso de la secundaria, los que tienen dos condiciones ahí. Primero, en el preludio de ir a estudiar una carrera universitaria y segundo, en el preludio de convertirse en ciudadano. En un ciudadano pleno. Correcto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos planes en ese enfoque. Y el otro enfoque es que podamos impulsar que el Ministerio de Educación efectivamente pueda materializar... Eso que se dio en el pasado. ...el plan institucional de contratar personal y dentro de ese personal a abogados para que impartan de manera oficial derechos y deberes y educación cívica. Ese me apoyo a ti. Moral y cívica. Por eso es que voy a apoyarlo. ...en las escuelas. Así es que... Entonces, pues dame al responsable de mantener esa relación. Preséntese, colega. Sí, muy buenos días a la provincia de Duarte y de manera exclusiva a la clase jurídica local. Bien, como bien decían ustedes, sobre el escombro del compromiso de nosotros enfocar una gestión a llevar solución a muchos problemas que hemos heredado. Y uno de ellos, ustedes hacían... atinaban. Nosotros tenemos estudiantes que desarrollan su vida educativa sobre la base de muchísimas normas positivizadas. Ahí tenemos la norma de convivencia, tenemos el código del menor, tenemos la constitución dominicana, la misma ley educativa, que trabajan de manera horizontal, sincronizada una con otra. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un grupo de estudiantes previo a incorporarse a la clase al nivel universitario. Y luego cuando concluyen una carrera se incorporan a la sociedad, pero no conocen la norma que regulan toda una vida civil de un ciudadano. Yo le decía a Jorge justamente que ese es parte de nuestro aporte. Cada una de las actividades que desarrolla un ciudadano, civil, profesional, está sobre la base de un derecho. Derecho al tránsito, derecho a la expresión, derecho a la educación. Y en una vez yo, siendo parte del equipo docente del Liceo Sur, salud especial para ellos, la única modalidad en arte aquí. Tenía una situación con unos estudiantes que llegaban posterior a la hora que estaba establecido para el ingreso. Yo les decía... Ah no, eso era normal. Si bien es cierto que el derecho a la educación está en el artículo 63 de la Constitución, más para arriba, doblando el equinito del artículo 65, están los deberes y las obligaciones. Entonces, más arriba. Doblando el equinito. Es justo, es justo que nuestros estudiantes, que ya concluyen su nivel universitario y se incorporan a la universidad, estén claros y conscientes de a qué van. Entonces, justamente nuestros compromisos es ayudar a Jorge, si la clase jurídica tiene a bien depositar el grado de confianza en él, ahora este 2 de diciembre, a hacer ese trabajo. Muchas gracias. Tenemos a nuestra compañera de Telenor, Joanny Paulino, quien es conocida por su participación como periodista y comunicadora. Y ahora, ella es abogada, ella tiene su background, no solamente periodista, sino abogada. Y maestra. Y maestra. Una estrella. Es decir, Fugurante estrella. Que está integrada al gremio. Así es. Y vamos a verla. ¿Cuál es tu posición dentro de esta plancha? Bien, muy buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís, el norte y el país. El mundo que nos sigue a través de esta plataforma. Mi acción dentro del colegio siempre ha sido un poquito tímida. Y cabe destacar que cuando Laura me conversó acerca del proyecto de Jorge, que no lo conocía el proyecto, a Jorge sí hace mucho tiempo, entonces decidí activarme nuevamente, porque entiendo que están las mejores propuestas. Durante años, y ha sido mi crítica pública siempre, el colegio de abogados a nivel nacional ha estado secuestrado. En una dirección que, de manera unilateral, siempre toma las decisiones por todos los abogados del país. En lo que concierne a San Francisco de Macorís, respetando también al actual presidente Rildame, hace falta entonces ahora activar un poquito más y establecer un vínculo entre los abogados y la sociedad. Que no solamente sea a nivel judicial, los abogados podemos aportar desde diferentes esferas. Es una excusa, que es lo que le hacían a Rildame, porque era del PLD, ya están todos. Exacto. Entonces ahí es lo que debo resaltar y felicitar. Es la convergencia de tantos profesionales, sin importar preferencias políticas, que están haciendo vida en esta plancha, que el próximo sábado será la plancha ganadora. Muy bien. A Isaac está ahí, pero vamos a ver si esa pregunta la puede contestar Isaac, o el mismo candidato. Bueno, yo prefiero el que entienda, porque es una pregunta que me enviaron y es un poquito... Dice, buen día, por favor, pregúntales si consideran que Diego va a cumplir todo, todo eso, ya que él ha sido presidente más de una vez, o sea, se refiere a la plancha a nivel nacional, ¿verdad? Y con las mismas propuestas y no cumplió. ¿Por qué creen ustedes que él podría hacerlo ahora? Por eso lo dejó a... No, el que desee responder. Candidato nacional. Fíjate, cuando Diego fue presidente, estableció la Escuela Nacional del Abogado, modernizó el Colegio de Abogados, compró la casa donde funciona la Escuela del Abogado, que es lo que más desarrolló la gestión de Surún Hernández. Es decir, él sentó las bases y los beneficios lo está viendo otra gestión. Nosotros, con Diego, entonces, todos los proyectos que tiene Jorge, nosotros siendo de la directiva, evidentemente, que se va a ver... Con ellos tres en la capital, lo nacional. Sí, sí, porque, fíjate, hemos tenido mínimamente una participación en la nacional, pero siendo tres directivos, entonces, las influencias nuestras se va a ver, se va a ver la influencia a nivel nacional, pero también se va a ver más aún en esta sesión, todos los congresos, porque el único que tenía un estudio a nivel internacional, siempre había congreso internacional y nacional, fue Diego García. Ahí está contestada, yo creo que es válida, y yo lo seguido. Quiero al final oír unas palabras de Isaac, su participación en esta etapa de su vida profesional con esta plancha. Saludo a cada uno de los integrantes de este importante programa, como a toda la población que sintoniza el mismo. Nosotros nos hemos integrado a trabajar por el fortalecimiento de la clase jurídica y de manera específica de nosotros los abogados, y con Jorge nosotros entendemos que nos encaminamos a la mejor realización posible de lo que es la defensa de los derechos de los abogados, pero también la realización, la materialización de muchas propuestas que tenemos ahí, que muchos han pronunciado. Ah, se puede cumplir. Sí, todas las propuestas que nosotros tenemos, no son utopías, son realizables, y las haremos en conjunto con la unidad, con todos, porque podemos verificar o notar los demás gremios, que existe una unidad que luego que pasan unas elecciones, se unifican y van todos en conjunto a un mismo fin. Asimismo, llamamos a todos los abogados de esta provincia, Duarte, a votar en día 2 por Jorge en la boleta número 2, y de seguro que toda y cada una de sus inquietudes, como aquellas propuestas que ya están presentadas, que muchos de los colegas ya conocen, serán materializadas. Y decirles que nosotros siempre hemos, en los sectores que hemos sido, desde estudiantes, hemos sido gremialistas y hemos sido defensores, y sobre todo hemos materializado toda aquella promesa, tal vez, que hemos presentado en los momentos y en la etapa que hemos estado. Y nosotros, que estamos aquí como una persona joven, entendemos que Jorge representa lo mejor para representar nuestra clase, y por eso, todos los abogados debemos de depositar un voto de confianza este sábado. Gracias, Isaac. Finalmente, Jorge, mensaje final. Y los datos, la hora, el lugar. Franci, Franci debe votar por nuestra plancha, porque si no vota por esa plancha, tiene consecuencias graves. Ah, es que yo estoy aquí. ¿Cómo es? No porque esté convencido como está, es que está obligado a votar por esta plancha. Pero los demás abogados, Gerjan y Amado, te pasarían facturas si no lo haces. Exactamente. Los demás abogados que conforman la comunidad jurídica de la provincia de Duarte votarán por nosotros por estar convencidos de que somos la mejor opción, la mejor propuesta, y de que nosotros tenemos un compromiso que vamos a cumplir conjuntamente con un gran equipo que está identificado con la propuesta, que está identificado con las necesidades, con las conquistas de los abogados, con las expectativas y con las aspiraciones de un mejor colegio para todos los abogados de nuestra provincia. Sábado 2 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Palacio de Justicia, San Francisco de Macorís, a darnos la cita, a votar. Ganaremos y ganaremos todos los abogados, incluyendo los que no voten por nosotros. Bien, gracias Jorge. Magnífica la participación de Jorge Peña, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. Excepcional Duarte. Gracias.